¡Adiós! Somos culpables de este amor en cada cruzón que el robo mismo de pasión alimentó en el remanso de la noche impostable nos avergüenza seguir sintiéndolo poco a poco fuimos volviendo los locos y se va a perder nuestro amor nos embriamos un licor que el cuerpo alcarraba el interminable y nos hizo confundir irresponsables sin contarle de la invita y la cajimada y la imprudencia del rumorón desató que descubierta por la luz de la mañana nos castigan la desidia y el dolor poco a poco fuimos volviendo los locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables y la oración y nosotros y la oración sino que mi vida nos espera que el salioso Unico, único, para la eternidad interminable No ha sido también irresponsable Gracias